a donde me le pongo que feo escucha eso diablo como franquismo llame hay cierto gracias gracias claro que tiene bueno equipo yo creo que va a burguñar acá al morado encendelo porfa hay que publicar video ahorita a la una a las dos que? a la una? a la una dijo quien conoce aqui? quien es el guia? chico 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 me dijo que por aqui envía el a mi trabajo chico hace 14 años trabajo por aqui ve si ve si ve si a mi entra chico el experto escuche pues como atendia a los clientes? chicle es que es cierto chicle chico la cosa va que usted vendia aqui en el mercado va que va a llevar venga pregunte papel, rinzo, lejia, jabon, arroz azucar de cuales que busca para perro, para cachorro para gato, para conejo, para gallina para australiano, para la lora que va a llevar venga pregunte chico jaja con esa oración nos dormimos todas las noches de verdad pues si es que el chico tambien trabaja me lo digo otra vez si callense uno por uno cuando uno va al mercado siempre le dicen mi amor 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 oye agregale mi amor cállense cállense pero ahora dígalo pero ahora agregale como cariñito con amor que nos convenza a ver ahora si dígalo lo mismo lo mismo como en el mercado que unas personas dicen a mi me gusta ir al mercado porque hay un cariño lo que va a querer ya viene uno que quería mi amor que va a llevar que le damos venga pregunte papel rinzo lejillas jabón arroz azúcar de cual es que busca para perro para cachorro para gato para conejo para gallina para australiano para la lora que va a llevar venga pregunte no se equivocan se lo ganaron le regaló un mamón todos esos los dormimos todas las noches a los tres a choco los cantan esos y los dormimos ay la bolsa le pone ahhh agárrenlo fe deberían de confirmar ni modo como ya con el ayer y ya toca darle a todo deberían de confirmar huela chico pero si tiene talento fíjense que porque porque es cierto nosotros una lengua bien manejable uno por uno ajá es cierto pero no se le aplava la lengua en el final no hasta ni aire agarra no es que cuando viene a decir lo hice todo de un solo eso se llama práctico ajá frutas y verduras es lo mismo agarra ja el fresco heladito agarra 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 en el barrioquito, money 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 algo así pero osea chicos que usted es bueno con la boca y con la lengua chicos porque no se entraba para nada no sabíamos el lado chicos usted lo traía oculto ya ajá pero si un buen poder que tiene movámonos movámonos pues ah? que? ahí no podemos parar mira ah si ahí no hubiéramos parado si 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 yo aquí no 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 había venido puro gringo yo me siento como que anduviéramos en otro país y como que vamos a hacer reencuentro con los suscriptores yo también así me siento menos aquí en el salvador pero ahora ya era tiempo de hacerlo no y la verdad que muchas personas a mi me escribían preguntándome eso de cuando? porque no hacíamos un reencuentro aquí en san salvador porque aquí hay varios suscriptores hay en guatemala también lo están pidiendo ah también guatemala dicen que porque vamos muchas veces a guatemala pero nunca hacemos eso de un reencuentro ajá como por ejemplo en la ciudad de guatemala o en algún otro lugar o antigua también silencio gran silencio ya te van a pasar llevando hay un montón de gente viendo mercado aquí ajá este gordito aquí siempre ha sido así siempre ha sido así aquí de silencio foto 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 como sea mandan ила qué diablos Dayoma ay dios huela que rico es cierto adiós el cama lleva la camisa de 4k y aquí ya hay mero centro centro de san salvador y como sabes eso chicle de verdad pues yo conozco la gran vía galería y todo eso es porque con la plaga hemos ido de la plaga no te conozco son sonate ni el centro de son sonate conozco me lo vuelves sin separar si porque por ejemplo uno solo queda sucio para que el resto se agarra es lo mas cerca es lo que necesitas no así por ejemplo los pero si esta rico y aquí si esta rico esta fresco hoy nos vinimos al centro de san salvador a disfrutar unas lindas vacaciones aquí en el salvador inesperado ve 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 vele cuidado con los carros pasen 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 no no así como dice la nayelia dice que ella se siente como que anda en otro país y es cierto yo me siento así como que ando en otro país como que vamos a hacer un reencuentro con otros escritores aunque andemos aquí va ajá pero se da igual a que me ha gustado mas mira esta gente ajá ajá esta buena esta bien y fresco aca el sol y fresco ajá aca es cierto hola 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 el profe que chivo cuidado cuidado para Johanna ah wow que lo abra 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 huela que la gorra no se que a ella le gusta la gorra gracias por ver gracias por ver ay el profe que chivo esta y el de béisbol el de béisbol me gusta mireme profe me gusta su camisa porque dice la b de béisbol y la b de besi me llega por eso dice la besi que es por la b de burra a ver que estaban y voy a ir a ver ay gracias muchas gracias ay hola hola chico chico es cierto profe un día un día deberían llegar allá si si vamos vamos ay 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 hola hola Hola, mucho gusto. Bien, bien. ¿Qué dice? ¿Quién quiere que seamos algo más? ¿Viste Nayeli? No, no, estoy bien. ¿No saben qué bonito se ve detrás de la pantalla? ¿Cómo nos vemos lo mismo? ¿Lo mismo nos vemos? No. ¿Cómo nos vemos? A ver, los espectadores se miran más hermosos. Gracias.